Alberto Barja, uno de los responsables de este Museo de San Lorenzo del Magro. En principio, felicitaciones. Alberto, ¿cómo estás? Bien. Primero te agradezco las palabras y es muy bien. Tratando de seguir aportando cosas para el club. Bueno, qué lindo que está esto, Alberto. Contanos un poquito cómo es que se ha reactivado este museo aquí en el nuevo gasómetro segundo piso. Bueno, luego de la mala experiencia que tuvimos con la dirigencia anterior, que nos tuvimos que ir por falta de apoyo, estos dirigentes ni bien entraron, nos convocaron y vinimos volando. Porque fue nuestra pasión, el museo fue nuestra pasión siempre. Trabajamos siempre desde un principio del 2001, tratando de reconstruir todo lo que estaba perdido por todos lados. Y hoy es una satisfacción poder ver todo esto. ¿Qué puede encontrar, Alberto, aquí el socio que viene a ver un partido de San Lorenzo dos horas antes del mismo? Y no solo puede encontrar trofeos de todas las épocas, sino también indumentaria de jugadores, recuerdo personal de jugadores. Un trabajo totalmente con esfuerzo, don Oren, que hacen ustedes, tanto vos como Carlos Carulo. Ah, sí, no cobramos ningún peso, pero esto es todo, don Oren. ¿Algún objetivo de cara hacia el futuro, Alberto? Que esto pueda ser para todo el mundo, porque en estos momentos es solamente para la gente que viene a la platea norte. La gente que va a la popular, la que va a la platea sur, no lo puede ver. Entonces, lo ideal sería poder o facilitar que la gente que viene al estadio pueda venir hasta acá, o ubicarlo en algún lugar donde realmente pueda ir todo el mundo. Carlos, hagamos una recorrida breve por este museo que tiene cosas realmente sorprendentes y emotivas. ¿Qué estamos viendo ahora? Esta bandera es una bandera de 1922. Fue donada por la familia de Jacobo Urso. Cuando falleció Jacobo Urso, estaba de gira por Buenos Aires la Selección de Checolovacia, y la Selección de Checolovacia donó esta bandera que fue la que se usó para cubrir el féretro de él hasta llegar su cuerpo al cementerio del oeste, se llamaba en ese momento hoy el cementerio de la Chacarita. Y hace un tiempo, cuando se inauguró el museo, Carlos Carfaña Urso, que es su sobrino nieto, el sobrino nieto de Jacobo, nos donó esta bandera, ¿no? Carlos, aquí estamos frente a una plaqueta que reúne particularidades, ¿no? Sí, unas particularidades muy interesantes, porque es un homenaje al campeón de la Copa de Honor de 1936, que está muy de boga hoy en día, el tema ese, si se le reconoce o no se le reconoce a San Lorenzo, por supuesto es un título inojetable, solo falta que la AFA lo ponga en los palmares. Y esta plaqueta se había perdido, estaba tirada, la tenía un chatarrero, y un día el chatarrero era hincha de San Lorenzo, un día se la llevó a la casa, la limpió y la tenía guardada él, hasta que se comunicó con Alberto, con Barja, y la donó para el museo, ¿no? Y ahora, gracias a Dios, la tenemos acá e impecable. Hoy acá hay más o menos 450 copas, y yo calculo que, de todos los deportes hablo, ¿no? Y calculo que no habría menos del doble, pero muchas se perdieron. Y una de las cosas que también se recuperó, la placa que decía Club Atlético San Lorenzo de Almagro, que estaba en la puerta de Avenida La Plata, 1702. Y aquí, frente al busto de Isidro Lángara. Sí, bueno, sintéticamente este busto estaba tirado en la ciudad deportiva. Un día se me acercó un señor que trabaja en intendencia, que hace labores de orden general, se llama Francisco, un señor mayor, me dice, señor, ustedes que están con el museo, ¿por qué no vino a ver ahí en un galpón hay un busto tirado? Y estaba tirado esto. Y esta boinita la regaló Gomina, de lobo. ¿Quién no? ¿Quién si no, no? Porque realmente el busto original es así. Pero hoy nos parece que si no tiene la boina del Vasco, no es el Vasco. Ana María Jules, orgullo de la natación de San Lorenzo de Almagro. ¿Carlos? Sí, sí, realmente un orgullo. Lamentablemente se nos fue muy joven. Tenía 50 años cuando se fue. Pero fue una nadadora extraordinaria. Ganó todo. Fue campeona argentina, sudamericana y panamericana. Le dimos el espacio más importante dentro del museo. Porque debido a la falta de espacio, si ustedes vieron las otras vitrinas, cada pedacito de este hay un personaje. Esta vitrina es toda de ella. Y realmente se lo merece. Bueno, tapa del gráfico y más de una vez, ¿no? Campeona argentina, sudamericana y panamericana. En la época en que San Lorenzo en todos los deportes se destacaba, ¿no? En natación, básquet, fútbol, pesas. Bueno, era una familia. Era otra cosa. Gracias. 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 Gracias.